Es viernes 25 de agosto, sin temor a equivocarnos, hace una semana atrás, en este mismo espacio, señalábamos que, de algún modo, luego del resultado del aspaso, en vistas a la elección definitiva de octubre, de medio término, a posteriori de eso, podía, de alguna manera, generarse la posibilidad que la administración del presidente Macri encarase algunas reformas, no me atrevo a decir de segunda generación, las de primera generación, que fueron las iniciales de su gestión, más que nada fueron de emergencia, para atender la emergencia, pero sí algunas reformas estructurales. De algún modo, los tiempos se fueron adelantando. Y les comento por qué. Porque seguramente esas reformas no solo implicarán proyectos, normas que van a tener que ser seguramente analizadas por el Congreso, quizás por la nueva conformación que tenga el Congreso salvo, que se logre un acuerdo previo al 10 de diciembre, cuando asumen los nuevos legisladores. Pero además, seguramente con el resultado a vista de la PASO, la administración se ha sentido fortalecida. Y por eso, de algún modo, en esta semana que terminó, luego de una movilización que para los hombres del gobierno resultaba, de algún modo, incomprensible o poco comprensiva de la situación, el presidente tomó medidas removiendo dos funcionarios del área del Ministerio de Trabajo. De algún modo, anticipándose quizás a lo que va a ser seguramente una reafirmación progresiva de la figura presidencial, porque, cabe preguntarse, ¿va a haber mucha diferencia entre la PASO y la elección de medio término? Seguramente, lo que sí va a ver, que fue algo que el presidente Macri ensayó, ni bien asumió, quizás un ejercicio mayor de acuerdos para esas reformas, que fueron ratificadas algunas, por ejemplo, en la víspera en el Consilio de las Américas, cuando el Ministro de Economía anticipó que se viene una reforma tributaria. Por lo tanto, con la nueva conformación del Congreso, que quizás no varíe demasiado, la clave va a estar nuevamente en los acuerdos.